El día de hoy vamos a estar probando tacos mexicanos por primera vez aquí en la ciudad de Bogotá. Es una taquería llamada el Master Taquería Mexicana, una taquería que se ha ganado ya un premio a nivel nacional al mejor restaurante de comida rápida. Su fundador, Juan Castañeda, fue también participante del Master Chef Colombia. Esta taquería tiene dos sedes en Bogotá, una cerca de la Universidad Nacional y otra en Chapinero, que es la que hoy vamos a visitar. Tengo que decir que esta es nuestra primera vez comiendo tacos, así que el día de hoy vamos a pedir cada sabor de taco que ofrece esta taquería. Ellos ofrecen cochinita, pastor, barbacoa de res, longaniza y vegetariano. Vegetariano, cochinita, longaniza, carnitas, pastor, pinga de pollo y barbacoa de res. Ok, listo, muchas gracias. ¿Y esta salsa que están aquí? Esta salsa es bien. Negra fuerte, sabanero con tomate arcizado, verde media, jalapeñas con tomate y roja suave que es pimiento con tomate. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Además también voy a pedir una horchata ya que siempre he tenido curiosidad de probarla y hoy por fin logré encontrarla. Puedo decir que las tortillas estaban en un punto perfecto, no estaban para nada secas, muy fáciles de digerir y los sabores de los tacos me sorprendían entre uno y otro. La forma en que los sazonan es muy diferente y realmente se me hace muy difícil escoger mi favorito porque todos estaban exquisitos. A mi papá también le encantó mucho la experiencia, el lugar, el ambiente, la tensión también fue muy amable y bastante rápidos con el servicio. Por último, la horchata me supo muy similar a lo que en Colombia conocemos como el arroz con leche, ya que esta bebida consiste en agua de arroz, canela y leche. Así que el sabor es muy similar. Bueno, esta fue nuestra experiencia comiendo tacos por primera vez aquí en la ciudad de Bogotá, en una de las mejores taquerías de la ciudad. Así que los invito a que vengan y apoyen negocios locales. ¡Buen apetite!